La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté siempre con todos ustedes. Ofrezcamos esta Santa Eucaristía por la salud de todos los enfermos, especialmente por aquellos que se les imposibilita asistir a la Santa Eucaristía. Quiero pedir especialmente por el Padre José Gregorio Melo, que está bastante quebrantadito de salud. Por ello, en esta Santa Eucaristía pedimos por su pronta recuperación. Invito a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora a encomendar en sus oraciones al Padre José Gregorio para tenerlo en nuestros caminos, en los caminos del Señor, como siempre lo ha hecho, y para tenerlo con buena salud. Pedimos también al Señor por los dos años de vida de Fabián Isabel de la Cruz, para que el Señor le bendiga y le permita crecer en santidad, le permita crecer en principios y en valores junto con su familia. Pedimos ahora perdón al Señor de nuestros pecados, las mentiras, el egoísmo, nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad hacia el prójimo. Pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Decimos todos, Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin de que amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar y has prometido tú a los que te aman. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con amor y cariño la Palabra de Dios. Gedeón, tú librarás a Israel. Yo soy el que te envía. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás, de la familia de Abieser. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo, El Señor está contigo, valiente guerrero. Le contestó Gedeón, Perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían, El Señor nos sacó de Egipto. Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas. Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo, Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía, le respondió Gedeón. Perdón, Señor mío, ¿pero cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo el más pequeño de la casa de mi padre. El Señor le respondió, Yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre. Gedeón le dijo, Si he alcanzado a tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente. Él respondió, Aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura, puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla. Lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo, Toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esa roca y derrama encima el caldo. Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó, Ay Dios mío, he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, Que la paz sea contigo, no temas, no morirás. Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó La Paz del Señor. Palabra de Dios. Al salmo respondemos, Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convirtieron de corazón. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé la palabra del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá el camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé la palabra del Señor. 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 La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. Gustad y ve, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ve, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, le respondió, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿y qué nos vas a dar? Jesús les dijo, Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Por el Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Tenga la bondad de sentarse un momento. Jesús, todo lo que dice, lo cumple con su vida. Y por ello para Jesús, el requisito indispensable para seguirlo es dejar todo. Dice el Evangelio, dejar casa, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos, hijos, propiedades, y así recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Vuelvo y repito, el requisito indispensable para seguir al Señor es dejar todo. Eso nos lo dice el Evangelio. De modo que, para poder seguir al Señor, dice el Evangelio que hay que hacerse pobre. Y hacerse pobre no es vivir en la miseria. Porque yo conozco muchos ricos que dan no de lo que les sobra, dan de lo que tienen para ayudar y para servir. Como también conozco a gente humilde, a gente pobre, que no dan lo que les sobra, dan lo que tienen para servir, para ayudar. Y esos son los que el Señor necesita para que les sigan y les sirvan. Dice el Evangelio al principio, dice, se los repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y estoy seguro que nos hemos traído a la cabeza imaginarnos un camello pasando por el ojo de una aguja. ¿Cómo será eso? Y dice el Señor, es más fácil. Y si comparamos el ojo de una aguja con una puerta, ¿qué es más grande? Lógico que es la puerta. Y me imagino que la puerta del cielo también, bueno, dice el Evangelio que la puerta para la salvación es angosta. Pero supongo yo que será más grande que el ojo de una aguja. Pero fíjese lo que dice el Señor, es más fácil. De modo que no es fácil entrar en el cielo. Pero como dice más adelante el Evangelio, dice, para los hombres es imposible, más para Dios todo es posible. De modo que el Señor a todos nos llama para servirle. Y así como nos llama para servirle, tenemos que dejar cosas. Tenemos que, dice el Evangelio, abandonar, dice, todo aquel que haya dejado casa, padre, madre, hermanos, hermanas, cosas, dice, recibirá cien veces más. Y aparte, heredará el reino de los cielos. La razón por la cual muchas personas no siguen a Dios, o no le sirven a Dios, es porque creen que solamente la herencia es el cielo. Y lógico que sí. Esa es la herencia principal. Esa es la herencia que todo cristiano, todo hijo de Dios, debe aspirar, debe mirar al frente. Pero fíjese lo que dice el Señor. El Señor no solamente dice, heredará la vida eterna, sino que aparte, dice, lo primero que dice es, recibirá cien veces más de lo que ha dejado. De modo que, lo que nosotros tenemos que dejar es, no dejarlo por interés. Porque también conocemos a mucha gente que ha dejado, que ha ayudado, que ha servido, que ha hecho cosas, obras sociales, pero no las ha hecho con esto, con el corazón. Y esa es la razón por la cual, de Dios, esa gente, no recibe cien veces, ni más ni menos, de lo que ha dado. y menos recibirá la vida eterna, la herencia. De modo que, lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que hacer para nosotros, recibir cien veces y heredar la vida eterna, dice el Evangelio, que hay que dejar todo para así poder, entonces, vivir en libertad. Dice el Evangelio, nos va a entender eso, dice, quien desea ser seguidor, seguidor del Señor, necesita libertad, y por eso, abandona tanto sus bienes, como las ataduras personales. Por eso es que, el Señor nos insiste en que tenemos que abandonar, dejar todo. Porque, como un rico, puede servir a Dios, si vive es esclavo de lo que tiene, o incluso, también el pobre, corre el riesgo y la tentación de vivir buscando lo que necesita. Y por eso, es imposible servirle a Dios. Dice el Evangelio, no podemos servir a dos señores, o como lo escuchamos por ahí el refrán, no podemos asar dos conejos a la vez, uno de los dos se nos puede quemar, o hasta los dos se nos queman. Y la vida, la vida que Dios nos regala, es para servir abandonando todo. Por supuesto, que las cosas que tenemos, lo mucho o poco que tenemos en la vida, es un regalo de Dios, pero hay que saberlas utilizar, hay que saberlas aprovechar, y no vivir como dice el Evangelio, esclavos de las cosas que tenemos. Tenemos que vivir en libertad y por eso, quizás en la vida esas cosas no las necesitamos. Y hay algo muy bonito, que aquel, oye el Evangelio nos da a entender eso, que los que le sirven al Señor, los que se entregan por completo, dejando todo lo que el Señor nos dice, viven de la divina providencia. ¿Qué es la divina providencia? Dios provee todo, Dios me da todo, ¿por qué? Porque yo le estoy sirviendo a Dios, porque yo me estoy entregando a Dios por completo, y cuando me entrego a Dios por completo le estoy dando a entender Dios, y Dios lo entiende muy bien así, diciendo, confía en mí, y se da cuenta de que yo puedo darle incluso más de lo que tenía, y eso es lo que nos dice el Evangelio. De modo que tenemos que preguntarnos ¿qué tengo que dejar para servir a Dios? ¿Qué tengo que dejar para servir a Dios? Padre, pero yo sirvo, yo hago, pero ¿qué me hace falta? Porque todavía en el camino de servicio a Dios hay cosas que nos atan, hay cosas que nos esclavizan y no nos dejan servir en libertad, en la libertad de los hijos de Dios. Por último, dice el Evangelio, dice arriba, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mira lo que dicen los discípulos, y los discípulos no estaban equivocados, porque dice, ¿qué nos va a tocar? y dice Jesús, yo les aseguro, esa palabra es muy bonita, porque cuando el Señor dice yo les aseguro, no es que es un cuento, no es que es una historia, no es que es un engaño, algo que nos está diciendo Dios, sino que nos está diciendo que es seguro, es claro que aquel dice que cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos. Eso se lo dijo a los apóstoles. ¿Qué nos puede decir el Señor a nosotros? ¿Dónde nos va a ubicar Dios en su herencia? Por ahí dice el Evangelio, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, muchas. Ahí no dice el Evangelio, hay pocas, no, hay muchas, y esas muchas son para todos nosotros. Por eso, pidámosle al Señor que Él nos dé esa fuerza de voluntad, nos dé la valentía para abandonar o para dejar aquello que me estorba, que me impide servirle al Señor y así pueda servir a Dios con amor, con humildad, con sencillez y recibir cien veces de lo que he dado y sobre todo heredar la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que siga siendo testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Oremos al Señor por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario Moronta, por sus intenciones, para que podamos recibir las promesas de Dios en esas obras que nosotros hacemos, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la salud de todos los enfermos, especialmente por la del Padre José Gregorio Melo, para que el Señor le devuelva la salud y siga sirviendo un tiempo más aquí en la tierra, roguemos al Señor. por todos nosotros quienes queremos seguir y servir y servir al Señor, para que no nos amarremos a las cosas de este mundo, para que podamos abandonarlas y ser libres en el servicio a Dios, roguemos al Señor. Cada uno de nosotros tiene algo que pedirle al Señor, aprovechemos, Jesús no es sordo ni tampoco es ciego, Él oye nuestras súplicas, Él ve nuestras buenas obras y las recompensa, las paga cien veces más de lo que hemos dado. En silencio pidamos al Señor. Roguemos al Señor. Proguemos al Señor. Atiende Padre bueno nuestras súplicas, especialmente aquellas que están en lo más profundo del corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Digan todos, Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos la paz. Señor, aumenta mi fe. Señor, destruye la maldad en los venezolanos. Amén. Nos sentamos para recibir el pan y el vino en el altar que se transformarán en el cuerpo y la sangre del Señor. Por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren en las guerras que ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre tal altar son ofrendas de amor. pan y vino serán después tu cuerpo y sangre del Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. pan y vino serán después tu cuerpo y sangre del Señor. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor los dones que te presentamos para esta Eucaristía a fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado podamos recibir de ti tu misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres tu Señor dueño de la eternidad cielo y tierra cantarán tu gloria bendito. Bendito es aquel que viene en tu nombre oh Señor oh sana oh sana en el cielo. bendito es aquel que viene en tu nombre oh Señor oh sana oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas en tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe bendito seas por siempre Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos bendito seas por siempre Señor este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Moronta al orden episcopal a los prevíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz de Dios de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el que nos invita a dejar todo para seguirle y servirle el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie nuestras almas para la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo gustan para las personas que no pueden comulgar van a repetir esta oración Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia mi comunidad amén las zorras tienen cuevas para dormir las aves de los cielos tienen nidos mas el hijo del hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar sígueme 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 dice el Señor déjalo todo yo soy tu heredad yo te sostendré dice el Señor son muchos los discípulos del Señor pero pocos le conocen en su intimidad son aquellos que han dejado todo aquellos que han vencido aquellos que le sirven que han venido hasta el fin sígueme 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 dice el Señor déjalo todo yo soy tu heredad yo te sostendré dice el Señor Sion Sion habitación de Dios como llamas a tus siervos hacia ti monte de Dios tu hermosura es el Señor el lugar donde está mi corazón sígueme 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 dice el Señor déjalo todo yo soy tu heredad yo te sostendré dice el Señor dice el Señor cada uno en silencio le da gracias a Dios por la vida por la familia por el trabajo por la salud por lo que somos por lo que tenemos le damos gracias a Dios por tantas cosas que nos regala aquellas cosas que nos da de aquello que nosotros hemos dado especialmente agradezcamos a Dios por esta santa misa que con su palabra y su alimento nos sanan nos transforman nos dan fuerzas en el camino para seguir al Señor con fidelidad y con amor en silencio demos gracias decimos todos gracias Señor gracias 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 oremos tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento transformanos Señor a imagen de tu Hijo para que participemos también de su gloria en el cielo por Jesucristo nuestro Señor pido que hagamos una oración muy especial una plegaria por la salud del Padre José Gregorio está quebrantadito de salud y lo que podemos hacer es orar por su salud por su pronta recuperación para que siga para que siga sirviendo con generosidad con entrega en nuestra diócesis para que siga dándonos de ese alimento espiritual para que siga guiando a las ovejas a las ovejas que el Señor le ha confiado y pedimos al Señor entonces para que sea el que le devuelva la salud pidiendo al Señor que también sea su santa voluntad pero que escuche nuestros ruegos y escuche nuestras plegarias el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre la alegría del Señor en nuestra fuerza podemos ir en paz Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.